Puro Pinche Conjunto La Mejor Música de Conjunto Dejan un conmigo en cambio ¿Por qué me duele a llorar Mientras tú ríes? ¿Por qué me duele a pagar Aunque no debo? ¿Por qué tú puedes ir A donde quieras? Yo en cambio de tu amor Soy prisionero ¿Por qué yo he de sufrir Tras tus cosas? ¿Por qué he de aguantar Tantos desprecios? ¿Por qué de mi vivir Nada te importa? Ya quieres conformarme Con un beso No pido Que cambies Por completo Ni pido Un bello Jardín de flores Solo pido Que me des Un poco tiempo Me siento triste Por favor Ya no me ignores Música 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 Furo pinche con hundo Música Gracias por ver el video.